entonces pues en sí ahorita ya la segunda parte del stream va a ser más que nada para rantear que fue Pokémon GO Fest, que pasó, que hubo, que no hubo, que quería la gente, que no quería la gente y todo, entonces pues en primer lugar más que nada en lo que es el Ultra Bono el primer lugar más que nada estaba, el primer día más que nada estaba dedicado a lo que es Spawn, ustedes vieron que estuvo por ahí el debut de varios Pokémon Shiny en el juego, que principalmente los nuevos eran Agotino, Temple, Wismore o otro era nuevo, a ver, a checar yo por ejemplo a mí yo quería el Agotino y afortunadamente si lo saqué más que nada porque esa Agotina tiene una evolución, que es esas evoluciones de las que casi nadie le gustan tanto porque son casi idénticas pero pues en general el evento de Spawn fue bueno, estuve jugando prácticamente casi todas las horas, me llevé que ese era como unos 12 Shinies ajá, también que otro salió, el Chimcho que no me salió, el Time que no me salió, un F que era raro, pero es que no era de incienso pero el Thor y el Sok, el Thor y el Sok que tuve el Thor, el Sok no me salió, pero conozco gente que sí, digo no eran, no eran tan raros, sobre todo con el incienso y en las horas de playita y de, no, con consenetro, ah, montaña desértica en mi caso me agarré, me fui muy pop o ídolo como lo quieran llamar estrellas, yo fui por Pikachu, por Bonita, por Gardevoir me fui entonces me fui full, también por ahí saqué varios Shinies que no tenía como el Sableye que al fin se hizo después de como un millón de años Dayno no me tocó pero ubico gente a la que sí, entonces mmmm, en general fue un buen evento a la distancia de las incubadoras estaba a la mitad y sí, y los se hace 3 horas que luego ni se notaban tanto pero si las primeras horas de la mañana me tocó en un lugar de flojera y dije no, mejor me voy a mover a un lugar un poquito con más vida y creo que me gustó más disfrutar el evento ahí el día 2 que fue el día que muchos más esperaban sobre todo por los legendarios, si tuve que hacerlo más centro con la ciudad afortunadamente si me llevé este mínimo un el rey rock shiny y el rey ice shiny y me faltó el rey steel y ya para completar ese trío ese vario zeprom ya en la última hora ahí tratando de buscar como loco el el shiny o digo el shiny del cobalion también y de un zeprom bueno pero no, no hubo suerte pero en general los pases que estaban eran como 20 creo entonces, sí además la recompensa esta de conseguirme loeta que tienen unas animaciones muy bonitas que yo creo que pues como cuánto tardan los legendarios en salir al público general como uno o dos meses entonces que pasa ultragono sale otra cosa y yo creo que mediados de agosto salen los sale meloeta para el público en general el ultra bonos así la fecha es así el primer día está muy desplazada serán los con gorrito y del ponita y del zisagún de galar no había así como que la gran cosa las inversiones están rápidas nada más por el precio del evento que fue más barato este año estuvo bien y bueno hay que aprovechar esa oferta la del youtube premium la de los tres meses gratis y eso pues que los disfrute que ojalá los los use está el ultra bonos a ver si puedo poner esto aquí si puedo poner esto aquí en la pantalla si lo puedo poner este ay dios cuánta basura cuánta porquería tengo ahí está ahí está de la de legends más que nada que es ahorita el bonos de tiempo si ahorita dijeron que solo va a salir rabo no no va a salir ultra como el año pasado y pues va a tener shiny, el debut de cránidos, shilton bronzor para quien no lo tenga por ahí hubo una obra destacada que si tenía probablemente un poquito amuntada o al menos así yo lo sentí el clink haya estado mucho tiempo de incursiones y solamente de incursiones tal aerodáctil sabéis si me gustaría el cránidos más que nada invasión es casi igual es como que un poquito más palido también está voltor, homenite, de vortrop no lo tengo pues los demás fósiles tengo el kabuto, el homenite no de hecho lo tengo en masters ahorita salió en estos días pero a dacti, lilip si lo tengo en ritmo como que generalmente te saco un fósil de cada región y ya entonces así como tengo suerte capaz si me toca el shieldon y nunca en la vida veo cránidos ahí está el de palquia lo voy a acercar así para que no me digan nada de que me lo estoy robando o que onda este este vamos a ahorrar esta capa si que es este el de palquia en el de palquia va a ver los dos celos para que no los tenga finalmente esta va a ser celos el este de hecho el del oeste entonces yo creo que si lo voy a hacer con unos cuantos más que nada para cambios con suerte así porque esta va a ser de este que no traen shiny pero son de esos shiny de los que casi no se notan a ver podremos poner este por aquí a por aquí de tener el render de este dios que es esto no 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 quiero me quiero los aquí están los años los años y te cuarta generación vamos en él si se las las están bien es casi iguales es nada como que más clarito estas son los renders de con por cierto de poco un por cierto para a quien quien se pregunte y los vea y diga así como de oigan este que estos de dónde son estos son los renders extraídos de pokemon home entonces ve este es el normal de celos este y este es el shire de celos este a ver este quita quita este son son casi lo mismo los celos ya dice celos luego además este ese es el celos el este de hecho este se pierde un poco con el fondo del stream ojalá y no le haga daño visual a alguien se pierda con el celos y por eso es o sea ojo record estos no van a salir en el evento pero nada lo estoy poniendo como referencia que a como se dice el shiny de que les diga así de son son de esos signes de los que casi no se nota al tanto la diferencia vamos a poner este de acá antes cuando hacíamos que en noticias y hacía esto y todo pero este es el shiny sobre todo el gastro donde es como que un color es un poquito más chillones pero pero no a ese entonces sí no ahorita no van a salir esas cosas nada se va a salir el nada se va a salir el normal como para que todo se puede hacerlo mundo ya los tenga así aunque no pagarán el que te confes recuerden un trabajo no siempre es para todos pues otras cosas que van a estar ahí suele ser igual los dos formas del horrible pez de quinta generación del basculín que por cierto hay igual basculín tienes esos seis de los que podría saber atrapado un shiny o podrías ver un shiny y no te diste cuenta entonces nada se los voy a poner igual para referencia y esto es black and white como son que 500 455 50 pero eso sí es como de podrías haber atrapado un basculín shiny y no te diste cuenta este es este es más gente que recuerdo estos no van a salir en el evento más lo estoy mostrando para porque es el básculo en 6 días no no es es el normal esto vamos a esconder 3 este pero sabe ni 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 se nota ni nada o sea es más como que más brillante y más que tiene los colores más chillones igual igual que no sé bien cómo se ve en el modelo de por qué vamos a usar los renders de home porque son bonitos son prácticos el daromaca shiny está bien pálido que está cerca no va a ser una evento espacio tiene para que tiene tiene giratos y del canal se va a volver a estar en incursiones y alakazam porque porque aunque se le transporta entonces nos rompe el tiempo y hoy van a estar otra vez juntos el El oso hormiguero y la hormiga, el Durant y el, no iba a decir a Selgor pero no, el Hitmore, Durant y el Hitmore van a estar juntos, luego la parte 3 es como la que están ahí, haciendo como que es muy mágica y muy misteriosa Están diciendo así de, no señor, no señor Esto está muy No señor, esto está muy Pues nada, son regionales Pero desde eso si te das cuenta nada, desde la primera regreso el Kankazen y eso porque tiene Mega Evolución, no tiene este Igual el Hirakos porque tiene Mega Evolución, entonces seguramente las van a implementar pronto Pero pues cuando simplemente no sé si los vayan a hacer regionales las incursiones, como Luxia, Selfie y el Mespirit, o como cuando salieron por primera vez entre Raikou y Suikun Ese calvario dentro de Raikou y Suikun que rotaban en el mundo cada mes, que era como agosto, septiembre, octubre, hace que ya 3 años, 3, 4 años quizá Estaban rotando Y van a rotar Y van a rotar No, eso siempre se van a quedar en tu región ¿Por qué? Porque ya hay pases remotos Ya no hay necesidad de que Los estemos rotando Pero en Goffes vas a Pero en Goffes estuvieron todos igual en sus regiones Y así Bueno Igual está la investigación temporal Ya resuelta Bueno, la de tiempo Ese es el de IV Ahorita pasamos al de IV Porque IV es un tema muy Muy fuerte Es un tema que fue muy controvertido ¿Pero qué rayos no es controvertido en este juego? Suéltalo Tum, 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 tum Tum, tum, tum Está la infografía de Legends Lima de nuevo Pero es la del Evento de ¿De qué es esto? Pues captura 10 Pokémon Un tecle Usa 5 bayas Y de hecho te dan 5 bayas Capturando diferentes especies Entonces se resuelve solo Captura 5 voltor Transfieren Pues no sé qué tan raro vaya ser voltor Pero supongo que incomun Omanite Kabuto Es Omanite O Kabuto Entonces No hay tanto problema Te dan más poder Un Pokémon 5 veces Te digo Todo eso está rápido 7 Porygon Pues no sé qué tan raro hagan la Porygon Revolucion a Pokémon Ahí puede uno Usarlo ¿Verdad? Catalofici Que ahí todavía tengo guardados Entonces no me preocupo Y el bayas Pues es que siempre usamos bayas Rocas Pues se supone que abunda el equipo roca Entonces No pasa nada Ganar una incursión Pues hasta puedes ganar una de nivel 1 No pasa nada Aunque Pues todo el mundo va a estar cazando el Dialga Shiny O el Lotho Non Shiny Puedes hacer uno Non Shiny tú solo Pues bueno Aunque no seas raro Puede ser la incursión de un Non Tú solo Y Tirarlo Entonces no pasa nada Igual No es Salvo que estés corto de polvos Que Lo que te hayas emocionado de más encofe Si hayas empezado a topear Pokémon Y ya ahorita Es muy corto de polvos Pues ese es el único problema Pero Ya está todo muy rápido Entonces Si Estas investigaciones temporales son Mira Mira mientras Ahorita no hagan Este La cosa que hicieron años anteriores Eh ¿Cuando fue? Este Hace un año Hace dos años Que estaban estas investigaciones Que eran de Y si completas todas Te regalamos la investigación especial exclusiva Por haberlas completado todas Que mucha gente se enojó Porque creo que había una misión de camina O de Hace una inclusión O no sé qué Y Creo que era Antes de que metieran los pasos remotos Y Fue un caos Fue un caos Ahí ya salieron las raids Bueno Las raids O no es algo que Es lo que estaba en el otro documento No hay ninguna raid que no fuera anunciada Ahora El Lo único que sí es Como que ardiera Troya En el siguiente anuncio A ver si deja cambiar la música Vamos a cambiar la música Otra cosa Phio Uh Hm 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 How Hm You Uh No, no, este no. Este está bien, pero para otra ocasión. ¿Te parece? Ah, sí, este es bueno. Vamos a poner el Summer Megamix de All My Tears Zeus del verano pasado. Porque esto, esto fue lo que pasó después. Le dijeron, vas a tener un Community Day de Ibis de nuevo. Y va a durar otros dos días. Y es como de, oye, pero mucha gente ya tiene Community Day de Ibis. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué? ¿Qué viene ahora? Pues más que nada simplemente porque... Mira, Ibis es un poco como que es un... Es estúpidamente... Popular mucho. Que a cada rato le terminan sacando mercancías, tapitas. No por nada casi siempre tienen en el anime un Ibis. No sé. No sé. No sé. Pero ya a partir de Se exageran las niñas Ponle Ibi a una de las niñas No sé dónde tuvimos el de Serena De evolución a Silveon Luego después tuvieron el de Lana Que mucha gente Quería que evolucionara en Vaporeon Porque es de agua y no sé qué tanto Y al final como que Siento que fue como una oportunidad Medio perdida y todo Y Primero me gusta mucho El anime de Sol y Luna pero hay varias cosas Que como que no están bien Desarrolladas o no están bien terminadas o como que Están o como que Quedaron abiertas como eso de Ibi Que le dio mucho protagonismo cuando salió Más que nada también para impulsar El lanzamiento de Pokémon Let's Go Pikachu Ibi Y luego después Fue así como de Ah sí chido Pero ahí está Shami Y ahí están otras cosas Y vamos a enfocarnos en Meltan Sí de hecho creo que después fue con Vike Cuando también se estaba peleando El enfoque con Meltan Que estaba recién revelado y todo Entonces Sí pero Entonces ahí lo tienen 14, 15 de agosto 11 de la mañana 5 de la tarde Y va a ser el super spawn Pero igual del 3 al 16 de agosto De 10 de la mañana 7 de la noche Va a Va a estar lo de Los Ibi Capturados y seclusionados Como última base Y También vas a poder ahí Evolucionarlos Con toda esta serie De movimientos nuevos Que Los únicos Que están así como Causando expectativa Y sensación Sobre todo Para pvp Son Espeon Umbreon Y Israel Vean que son como Bueno Umbreon es como el que veo Más seguido En la liga chica Porque juega un poquito Más liga chica Con psíquico Con psíquico Se puede echar a los Tipo Blutex Excepto al Kronk Al Kronk Al Kronk sí Pero Al Kronk se lo lleva De calle Pero Al Skraffty Al Skraffty Al Skraffty No Por la resistencia Al tipo Oscuridad Siniestro Ahí No 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 es No es tan opción Pero Si es viable Que tenga ahí psíquico Para defenderse Del Toxicroak Y De otras amenazas Del tipo Lucha Es Vean Con Polia Sombra Suena interesante Para el Mirror Match Contra el mismo O Contra otro Psíquico Y Fuera de ahí Este Pues Decían que Escaldar Nada se lo tiene Poliwork Y Sería El segundo Pokémon Tenerlo El Vaporeon Entonces Es como De Como Que No Esto Es un Movimiento Más Que Por ahí Existe Como Que Estaban En El Año Uno Que Ya Ni Sirven No Son Legacy No Varias Son Legacy Que No Sirven No Varias Son Legacy Muy Chidos Jolteon Con Electro Canyon Esa es Más Para Incursión Pero No Es como Que Ahorita Realmente Te Quieras Animar A Topear Un Jolteon Digo Habiendo Cosas Mejores Como El Secron El Secron Inclusiva Nivel 40 Es Una Bestia Nivel 50 Más Pero Aún Así No También Podría Ser Una Opción De Presupuesto Para Rates De Agua Que Vienen Que Sepa Que Incursiones Vengan Ahorita Porque O sea Viene Dialga Luego Viene Para Que Se Acaba El Mes Bueno Viene El Ultragono Se Acaba El Mes Y Ya No Sabemos Que Es El Futuro Juego Más Que Nada Porque Porque Apenas Ahorita Ya Están Completando El Ciclo De Sacar Los Legendarios Principales De Cuarta En Shiny Si No Bueno O sea Si La Región Seguida Pero Yo Me Refrea Si No Que Vendría Este Resha Como Shiny Pero Sería Muy Raro Que Que Ya Empiezan A Implementar Curem Blanco Curem Negro Pero Pues De Todos Modos No Peleas Con Eso Peleas Con Un Dragón Liffen Con Semilladora Tal Vez Cargue Más Rápido Pero Hay Mejores Opciones Tipo Planta Hierba En El Juego Está Todos Los Básicos Está Vinazor Está Meganium Que Es Tanque Está Sceptile Después Glaceon Con Ataque De Agua Para Defenderse De Los De Fuego Pero Realmente No Sé Y El Veón Con Psicocarga No Es Como Que Bueno Para Que Te Defiendas De Venenos O Sea Más Que Nada Los Ataques De Espeon Un Breon Glaceon Y Salveon Son Para Darles Cobertura En El PvP También Está Bueno El Bonus En La Investigación Temporal Que Te Van Dar Módulos Cebos Glaciales Y También Van A Seguro Durando Tres Hora De Los Cebos Los Inciensos Si Osea Es Es Así Este Se Pasaron Porque Es Así Están Durando Los Cebos Los Inciensos Y Luego Los Juegos Van A Recrear Un Cuarto Osea Es Ese Evento Yo Creo Para Mi Va Ser Evento De Closionar Huevos Osea Cuando Metieron Este Cuando Fueron Los Eventos De Electabuzz Magmar Y Roselia Que Salían Sus Bebes Con Cierta Probabilidad En Shiny Que Solo Puedes Sacar La Portia Por Cierto Hay Varios Que Si Estaba Queriendo Última Baza Para Todos Los Civis Pero Es Que Ya Es Un Relajo Cuando Repites Community Days Porque En Que Momento Va A Tener Ese Ataque En Cosas Así Como Los Como Los Charizard Que Los Puedes Hacer Más Tragón Con El Movimiento Del Segundo Community Day Contra Coaliento Que Pero Con El Sobre Todo Si Lo Haces El Mega X Que Es Tipo Tragón Pero Con El Movimiento Del Primer Community Day Que Es Este Blast Porn Anillo X No Lo Hacemos Cuando Te Escriban Más Como El Y Entonces Mucha Gente Sobre Todos Los Que Hemos Jugado Si Jugamos El Primer Community Take Que De De Yo Solo Juegué Bien El Primer Día Del Original El Segundo Lo Intente De Jugar Pero No Pude Bien Por Un De Ciertas Razones Pues Fácil Tenemos Un Par De Ibis Ahí Guardados Inclusivo En Go Tour Canto Que Ya Completaron El Set Todo Pues Varios Soles Lo Están Viendo Como Caramelos XL Y Todo Pero Pues O sea También En Tu Set Acuérdate Que Más Adelante Si Meten Este Dynamax O Gigantamax Este De Algún Modo Para El Jugador En Algún Punto También Vas A Tener Vas A Necesitar El El Y Y Gigantamax Todo Peludito Todo Bonito Este Oye Podemos Poner La Foto De Vamos Poner La Foto De Gigantamax Nada Para Referencias De Yo-yo Podemos Poner La Foto De Aquí Esta Y También Pongo El Shiny Para Referencias De Yo-yo Visera Ad Venture Osea En Algún Momento Vas A Necesitar Estos Así Como Que La Última Forma De Y Que Faltaría Y Ya Pero Que Generación Vamos En La Séptima Osea Tal vez Faltarían Dos Años Y Sobretodo Ahorita Han Salido Que Como Unas 12 M Evoluciones Osea Hay soporte Para la Mayoría De Ellas En El Juego Pero Si Osea Como Que Están Los Modelos 3D Y Cositas Pero Nada Se Altera Que Les Asignaran Valores De Stats De Mega Energía O Que Les Corrigieron Sus Valores De Stats Dependiendo Como Lo Vean Que De 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 Ahorita No No Es Que No Me Gusten Las Me Evoluciones Pero El Problema De Las Me Evoluciones Es Juntar La Mega Energía Que Le Puede Ser Caminando Claro Que Si Pero No Se Igual De Echo Por Ejemplo Ahorita Mito Volvió Por Cuarta O Quinta Vez Creo Cuando Salgan Las Me Evoluciones De Mito Otra Vez Mito Va Volver Y Hay Que Pelear Contra Mito Para La Energía Y Y Todo Eso Osea El Grindeo Nunca Se Acaba O El Grindeo Lo A veces Sale Mejor Hacerlo Después Voy A Quitar A Estos Niños Hermosos Bebes Celuz Gigantes Ahora También Algo Que Yo Estaba Diciendo En Twitter Como Un rant Es Que Deja Busco Esto Debe Estar Por Aquí En Poke Beach Punto Com El Mejor Sitio De El Mejor Sitio De Tcg De Noticias De Tcg Sobre El Tcg Pokémon Que Por Ahí Sufrió Este Hace Un Tiempo Este Un Peno En Que Es Como Que Se Cayó Y Luego Revivió De Sus Cenizas Y Si De 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 Este En Revivió De Sus Cenizas Y Todo A Ver Battle Legion No Perfection Así Esta Evolving Skies En Agosto Tendría Que Salir Este Evolving Skies Que Sería Este A Ver Si Hay Algún Logo Por Aquí Que Ya La Revelaron Oficialmente Ahí Esta Com Com Pero Todavía No Está Ah Si Ahí Está El Logo De Evolving Skies Lo Voy a Poner Aquí Ahora El 27 Agosto Sale Aquí En América Evolving Skies Cielos Evoluteos Creo Que Español Latino Un Español De España Que Lo Trae Panini Y Lo Publica Panini En Esta Expansión Va Ser Todo Lo De Evolving Y Lo De Tower Imperfection Que Sale En Japón Más O Menos El Dos Semanas Después Del Community Day Estos Osea Voy a Poner El Booster Pack Japones Esto Sale Dos Semanas Después Del Community Day Osea Esto Sale El 28 Y El Community Day Es El 15 Osea No Se Que Ahorita Estén Poniendo Así Como Que Una Especie De Agenda Y Propaganda De Evie Más Que Nada También Para Incrementar La Emocion Y De El Evento De Evie Estuvo Chido Y Aunque No Tengo Tcg Aunque No Me Vamos Poner Mi Carta Favorita De Mi Carta Favorita Que Es Espean Pimax Vamos Buscar Espean Pimax Que Es Esta Carta Favorita Del Público Me Encanto Me Encanto Mucho Esta Tarjeta Todo Es Eso Que Te Van Estar Vendiendo Por Esas Fechas Y Ahorita Si Te Das Cuenta También Como Que La Misma Marca Le Gusta Meter Cosas Mira Mira Ahí Esta Es Estúpidamente Gigante Y Esta Bien Bonito En Una Casa Me Encanta Lo Amo Todo Es Sale Dos Hemos Después Y Ahorita Como Que La Marca Ha Traído Dos Proyectos Dos Tres En Conjunto Como Los Eventos El 25 Aniversario Y Luego También Han Traído Porque Ahorita Que Está La Que Parece Que Tener Eventos Sobre Los Fósiles Sobre Todo Por El Este Museo De Fósiles Que Abrió En Japón Hace Poco La Exposición Esta De Ahorita Este Voy a Juntar Las Imágenes Casi Una Captura De Pantalla Bonita Este We Pokémon Masters Primero Tuvo Fósiles Luego Después Le Metieron Fósiles A Mencion Que Va Estar El Evento De Espacio Pokémon Go Y Ahora De La Nada Sacan Un Evento De Incursiones De Ahorita De La Nada Sacan Un Evento De Incursiones De Pokémon Fósiles Ahí Como Para Incrementar La Emocion Para Los Fósiles Como De Es Mucha Conciencia Bien Si Esto Acabo De Empezar Hace Como Dos Hora De Este Stream O Unas Tres Cuatro Hora Ya Y También Están Los Estuvo El Evento De Fósiles Del Pokémon Masters Entonces Si Te Das Cuenta Como Que Partes De La Marca Van Juntas O El Hecho De Que Este Así El Pokémon Goffes Va Estar Ambientado En Música Y Regresaron Este Evento De Música Que De 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 Más De Más De Música Y Todo El Festival Musical De Pasio Entonces Como Que Si Puedes Ver Como Que Ahorita Pareciera Que Hay Partes Separadas De Marca Que Van En Conjunto Y Unite No Porque Es Algo Que Va Empezando Y Que Play Ahorita Está Tomando Su Propia Dirección Pero No Este No Pero No Sé Que Pase Ahorita Sobre Todo Con Lo De Hupa Se Supone Que Los Eventos Del Día Dos Del Pokémon Go Fest Con Los Legendarios Todos Fue Por Culpa De Hupa Y Ahorita También Pokémon Va a Cerca Terminar Su Historia Que Va Estar Centrado En Amistad Del Maestro Liger Con Hoopah Aunque Yo Creo Que Más O Menos Igual Va Estar Pasando Por Estas Fechas De Finales De Agosto Entonces Si La Marca Quiere Así Como Que Empezar A Sacar Cosas Con Hoopah O Algo Así Igual Quien Sabe Para Sobre Todo Vamos A Hablar Un Poquito De Que Es Poco Unite Que Es Este Nuevo MOBA Que A Pesar De Que En El Anuncio No Osea Como Dijo El Mismo Joe Merrick También Con Mejor Conocido Como Cerebe En Un Tweet Hace Un Par De Días Dejala Lo Ponemos Aquí En Como Empezó Y Como Va Vamos Vamos A Deja Sacamos A La Pantalla Ahí Va Que Joe Merrick Si Dijo Este Como Empezó Y Como Va De Que Empezó Con Adiós No Está La La Foto Completa Aquí Está Como Empezó Este Pokémon Presence El 24 De Junio Del 2020 Osea Hace Un Año Y Tardó Hace Un Año Para Que Salga Esa Cosa Y El Como Le Va Que Ya Tiene Que Bueno Cuando Salió Que 200 Mil Gente Viendo Dios Este Pon Mi Cámara Un Poquito Más Arreba Ahí Está Osea Veinte Mil Seguidores Que Más Está Con El Mame De Los Remix De Sino Para Cuando Los Remix De Sino Seguramente El Anuncio Que Porque Fue Este Anuncio De Dos Partes Y Fue De El 24 Les Vamos A Dar Más Información Y Luego Esto Salió Y Todo Es Así Como De Wey No Creemos Esto No Ser Como De Esto No Es Lo Que Creemos Con La Franquicia Pero Así Este Está Haciendo Muy Bien Recibido Entre La Gente Ya Sea Jugadores Casuales Jugadores Que Si Les Gustan Mucho Los Moas Como Dota Starcraft League Of Legends Entonces Ahorita El Contar Un Concepto Fuerte Y Popular Trabajar O Hacer Prueba De Servidores O sea De Verdad En El Lanzamiento Yo No He Escuchado Así Como De Nadie De Otra Vez Ya Se Cayeron Los Servidores Pokémon Unite O sea Sepen Que Servidores Esté Corriendo Seguramente Los Tense En Alguno O Algún Otro Pero No He Escuchado Así Ya Se Cayó Pokémon Unite No Mejor En Estos Días Este Se Cayó AWS Que Es Este Soporte De Amazon Para Un Montón De Cosas Entre Ellas También Callan Otras Cosas Como La Playstation Network Bancos Y Otras Cosas Pero Este Pokémon Unite Llegó Al O sea P Empezó Con Más De Ciento Ciento Sesenta Mil Dislikes Del Tráiler Y La Verdad Lo He Estado Calando Un Rato No Lo Puedes Terminar Porque No Tengo Cómo Capturar Este Switch Aquí Tal Vez Cuando Salga En Móvil Podríamos Hacer Algo Porque Porque Ahí Si Puedo Capturar Pero El Problema Es Que Tengo Cierta Latencia Como Se Puede Ver En Masters Entonces No Se Si Lo Podamos Jugar Bien Bien Pero Mínimo Así Como Para Partidas Casuales Tal Pues En General Pues Hay Pocamón De Todo Tipo Pocamón Que Pocamón Rápido Pocamón Soportes Hay Muchas Otras Cosas El Lino Tiene Que Son Como 20 Pocamón De Todas Las 8 Generaciones Empezando Con Dinazor Charmander Mr. Mime Llegando A Cosas Contemporáneas Como Sinter Grays Cramorant Y Otros Favoritos Del Público Como Locario Creninja Talon Frame El Hermoso Pollo Vendaval De Kalos Pero Pues Ahorita La Recepción General Del Público Ha Sido Buena La Gente Lo Juega Mucha Gente Lo Está Estremeando Algunos Ya Están Considerando Tomárselo Como Cualquier Juego Muy En serio Y Quizá A lo Mejor Empezar A Hacer Ligas Equipos Profesionales Y Según Te Al Rato Ya Que Te Gusten Unos 3 4 4 MES Y Llegas Empezar A Ver Cosas Como Panda Global Tiene Sus Jugadores De Pokémon Unite Cloud9 Tiene Sus Jugadores De Pokémon Unite Liquid Tiene Sus Jugadores De Pokémon Unite Y Así Este Con Todos Los Equipos Profesionales De El Mundo Sobre Todo Cuando Empieza A Salir En Celulares En Septiembre Para Todo Mundo Está Como Que Sugiriendo Eso No Es Como Que Ya Ya Una Fecha De Salida Oficial Ojo No No Hay Nada Pero Como Que El Miso Juego Pareciera Que Están Sugiriendo Eso También Por La Fecha En Que Acaba Como Que La Primera Parte De La Season O La Primera Season Del Competitivo Y Todo Pero El Juego Rápido Del Switch Nada Es Como Que Sufre De Baja De Frames Cuando Hay Muchas Cosas En Pantalla Osea De Que Ya Hay Tienes Amontonados Este Un 3 Contra 3 4 Contra 4 Y Todo Mundo Está Sacando Especiales Y Efectos Y Cosas Así Es Ahí Donde Si Le Pesa Un Poquito A La Switch Y Hasta Inclusive El Juego Te Muestra La Estabilidad De Cuadros En La Pantalla Todo El Tiempo Que Siempre 59 59 Cuadros Estables Casi Siempre Ya Cuando Pasa Eso De Es 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 Por eso Este Me gustaría Entrar a Twitch Nada más Así como A ver De reojo Cómo Están Los Stats De Unite Si Ahorita Ya Deslancó Skyward Sword En Como El Juego Que Como El Exclusivo De Nintendo Que Más Gente Lo Está Viendo No Este No Aquí Ahorita Lo Están Viendo 62 Mil 709 Espectadores Tiene 42 Mil 698 Seguidores Ahorita En Español No Tienes A ver Este No Recomendado Para A mí No Lugia Corp Está Jugando Ahorita Hacemos Raid Y Quizá Juguemos Ahorita Que Terminamos De Grabar Esto No Por Espectadores Tiene 600 Ah El Más Visto Ahorita Tiene Es El Critical Critical Tiene Casi 20.000 Ahorita De Viewers Igual También Hay Otros Que No Son Tan Tan Así Como Que Tan Populares Hacia Ese Nivel Extremo Pero Esta Shofu Que Es Juega Smash Tiene 3000 Esta Void Que También Le Entra Mucho League League Legends Y Tiene 1000 Osea Podemos Este Browser Source No Image No Este No Media Source No Window Capture Añade Una Nueva Fuente A Ver Ahí Va Pero Pone Abajito De De La Cámara Osea Porque Si digo Cosas Así No Las Ven Osea Este Es Poco United En Twitch Ahorita Osea Lo que Está El Critical Con Sus Casi 20.000 Viewers Está Shof Que juega Smash Está El Mystic 7 Que Estrema Más Que Nada Que Más Que Nada Es Conocido Por Sus Videos De Pokemon Go Está Void Está También Trainer Tips Que Es Otro Conocido De Con Con Y Luego Este Hay Otros Más Abajillo Entonces Pues A ver Vamos Este Vamos A ver El Luvia Corp Vamos A mostrar El El Stream Del Luvia Corp Ahorita Que Que Empiece De De Yo Creo Que Si Vamos A Ajustear A Luvia Corp Ahorita Que Acabe Esto De Rant Pero Tip Más Que Nada Este Es Eso Osea El Juego Tiene Mecanicas Sólidas No Se Que Le Puedan Ir Metiendo Con El Tiempo Porque Desconozco Mucho Del Género Lo Que Si Es Obviamente Si Le Van A Meter Son Más Pocamón Digo 898 Pocamón Ahorita Con Sur Master Terrestro Que No Creo Que Todos Sean Jugables Hay Que Sirve Como Para Estar En La Juncla O Cosas Así Este El Corfish El Odino Inclusive En Otros Modos Salen Como Ledy Vabra También Como Jefes Que Sale Avalok Riggiga Más Aptos Osea Como Que Eso Es Lo Que Pueden Ir Cambiando Los Jefes Y Los Efectos Que Hagan Pero Fuera De Eso Que Que Hagan Cosas Más Creativas Y Otras Cosas Es Lo Que Le Espera El Futuro Del Juego Quien Sabe Que Más Puedan Meter En El Futuro No Se Este Más Bueno Sale Pokémon Que Que Otro Pokémon Así Como Que Sea Medio Importante Puedan Meter El Zeptile Tal Vez Osea Sobre Todo Como Que Más Que Nada Los Que Están Poniendo Son Pipe Dos Que Caminan Dos Patitas Como El Gran Ninja Cinder Ace Pekachu Etc Pero A ver Que Queda Nos Sorprende El Juego Y Creo Que Con Eso Termina Esta Hora De Ranteo Y De Cositas Así De Noticias Con Ranteo Más Que Nada Eso Es Como Que Quiero Que Sea El Sucesor De Del Antiguo Picanoticias ¿Por Que Lo Estamos Haciendo Así Ahora Porque Es Más Rápido Y Creo Que Puedo Dar Opiniones Un Piquito Más Honestas De Las Noticias O De Que Me Parecen Las Cosas O Cómo Me Siento Al Aspecto Si Me Gusta Hacer Picanoticias Pero Además Que Soy Una Persona Que Se Tarda Mucho En Hacer Las Cosas Porque Puedo Distraer Así Como Oye Se Sale Esta Cosa Oye Que Me Invitaron A Jugar Esto Oye Que Vas Es Otra Cosa Oye Que Hay Comunidad Y Esta Cosa Y Ok Tengo Que Entregar Tareas Y Trabajos Y Todo Entonces Este Creo Que Lo Mejor Ahorita Para Mi Va Ser Tomar Este Formato De Stream Con Grabación De Ranteos Y Opiniones Y Teorías Sin Bases Y Pues Es Todo Creo Que Vayamos Terminando El Stream Y Esta Grabación Entonces Quienes Están Terminando De Ver Esta Grabación Pues Aquí Se Termina Muchas Gracias Y Nos Vemos Luego Bye Peace